Tabernáculo de Mariara, la parte de afuera, hermano José Garabal, después del servicio. Le bendiga, este es el Tabernáculo Pequeña Manada en Montalván, pastor, hermano José Antonio Garabal. Este es el ácido. Este es el Tabernáculo antes del servicio en la mañana. Los músicos ensayamos. Le bendiga, este es el Tabernáculo Pequeña Manada en Montalván, pastor, hermano José Antonio Garabal. Este es el director de hoy, Día Sábado, y los músicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!